Bueno, pero bueno, este debe parecer un video difícil de entender. O sea, es difícil de entender porque para mí es difícil explicarlo. O sea, explicar que por qué nos conviene, nos conviene ayudar a los Estados Unidos a resolver el problema de la inmigración ilegal, es lo mejor que nos puede pasar. Y, ¿qué es lo que me pueden decir cualquiera de ustedes? Vendepatria, es lo más suave que me pueden decir, es lo más amable que digamos que vendría. Pero podrían decirme que soy un cipallo, soy un traidor. O sea, que no tengo madre. Es una reacción natural, como un tipo que dice que ha luchado contra el imperialismo y contra las ideas extremistas de la extrema derecha imperialista. Ahora aconseja que hay que ayudar a Estados Unidos, o aconseja o sugiera o explique. Y es difícil entenderlo. Pero no se trata de mis sentimientos ni de los sentimientos de ustedes. Se trata de qué es lo que nos conviene. ¿Cómo? Y claro, ¿qué nos conviene? Seguir en la rebelión, seguir en la rebeldía, resistir a muerte, patria o muerte. No, yo quiero patria, pero yo no quiero muerte. Yo quiero utilizar la inteligencia, no la fuerza bruta que me ha llevado 70 años entender esto. ¿Cómo 70 años? Me ha llevado 70 años entender que contra los poderosos, cuando eres débil, cuando estás marginado, cuando no tenés recursos de ninguna índole, ni siquiera el recurso de la convicción, puedes emprender una lucha descomunal, una lucha heroica, heroica en el siglo XXI, buscar héroes ahora donde no tiene uno para comer, uno y la familia. Entonces, por eso, este video puede explicarse si lo has vivido. Si estás en una poltrona o estás en un lugar donde naciste, donde no has andado enfrentando las adversidades, y es muy fácil que teóricamente yo sea un traidor. El natural, que estás ahí sentado con un empleo, con un trabajo seguro, o luchando ahí en tu mundo. Ese viejo es un traidor. ¿Qué me van a decir a mí? Que ahora un país que nos ha esclavizado, que nos ha humillado, que nos ha explotado, que nos ha invadido, que nos ha bombardeado, que nos ha subido en las miserias, en el hambre, en la pobreza, ahora hay que defenderlos. Y sí, es difícil de entender, yo te comprendo. ¿Qué te parece si voy a tratar de explicarte por qué nos conviene y por qué hay que cambiar de mentalidad en la medida que cambia el tiempo? Porque yo no puedo mantener la misma teoría filosófica, doctrinaria, idealística, de hace 70 años atrás y el mundo ha cambiado más que el doble, más que el 100%. Este mundo de actual no tiene nada que ver con hace 50, 60 años, 40 años, 30 años. No tiene nada que ver. Entonces, ¿vamos a seguir con la teoría aquella? No te olvides que han fracasado todas las teorías filosóficas y doutrinarias. ¿Cómo? ¿Dónde están los comunistas? Y te voy a hablar de un personaje extraordinariamente inflexible, que estuvo 40 años en el camino de la lucha. Y ese líder fue el líder más radical opuesto al imperialismo en el mundo. Una persona con una convicción absoluta, doctrinariamente sustentado en el trotskismo. O sea, eso sí que era patria o muerte. Sin embargo, fíjate lo que es la inteligencia de un líder que comandaba un pueblo de 1.200, 1.300 millones de habitantes. Pero su pueblo estaba muriéndose de hambre. Y se dio vuelta como una tortilla. ¿Y le vas a decir que Mao Zedong es un panqueque? Mirá lo que es China hoy. Mirá lo que es China hoy, hermano. Se dio vuelta. Un traidor a la patria. A vendepatria. Si payo. Mao Zedong, sí. Entonces, si los descendientes de Confucio, de Lao Zed, cambian, cambiaron, y pusieron, propusieron, lo realizaron, la más grande transformación que se tenga en memoria y en la historia de la humanidad, ¿qué me vas a venir ahora con teorías que yo soy un traidor? Entonces, cuando uno, en la lucha, porque si no estás en la lucha, no vas a entender nunca lo que es que una marcha se puede hacer con dignidad cuando los intereses de la gran mayoría que formas parte o que quieres defender están en peligro. Entonces, nosotros, hoy, tenemos un continente abandonado, enajenado, nosotros ya no tenemos, nunca tuvimos, va, o no, nunca tuvimos independencia, nunca tuvimos libertad absoluta, siempre estuvimos sometidos desde nuestra independencia, porque nosotros no logramos la independencia. La independencia nuestra fue una jugada diabólica del imperio capitalista del entonces, de los anglosajones, de los ingleses. Vencieron a Napoleón, que era su gran enemigo, hicieron lo que quisieron con el mundo. La flota más poderosa era la dueña de la verdad y crearon un continente de repúblicas o crearon las repúblicas en un continente. Entonces, ¿qué me venís ahora a decir? que yo soy traidor. En todo caso, soy una circunstancia de la realidad, circunstancia de la realidad que puede ser cualquiera de ustedes. Ahora bien, que tengas razón y es discutible eso, es discutible, hermano. Pero cuidado, no te confundas. una cosa es entregarse porque te han subornado, porque te han corrompido y le das todos los atributos y todos los derechos y todas las garantías de tus leyes, de tus congresos, de tus representantes a una potencia que te compra. y otra cosa es que negocies los intereses de esa potencia con tus intereses. No sé si me explico. O sea, ahora nosotros sabemos quién ha sido Estados Unidos con el Latinoamérica y vamos a seguir en los mismos trece. No tenemos capacidad nosotros de proponer algo distinto. O sea, le vamos a dejar que sigan haciendo lo que quieran ellos y nosotros vamos a ir detrás de ellos pasándoles la gorra a ver si nos dan algo. Y cada vez que nos dan algo nos quitan libertad, nos quitan la independencia, nos quitan la soberanía, nos quitan todo. o te crees que cualquiera de nuestro país en Latinoamérica tiene soberanía plena. ¿Te crees eso? Tenés en tu territorio bases extranjeras armadas hasta los dientes, conectadas con el mundo de las guerras y de la destrucción masiva. No hay independencia, hermano, no hay independencia absoluta, mucho menos, mucho, pero mucho menos hay soberanía. Hay un relato de todo eso. Entonces, nosotros hoy tenemos que entrar, nosotros cada vez somos más gente, cada vez somos más desheredados, cada vez somos, a pesar de cuidar de todas las leyes, de todos los aprendizajes y todo, el mundo va creciendo. Demográficamente nosotros somos el doble del tripe de hace 100 años atrás. Yo conocí México, por ejemplo, hace 60 años, eran 36 millones de habitantes. Yo conocí, yo llegué a México cuando en 1961 eran 36 millones de habitantes. Hoy son 130 millones de habitantes. ¿Cómo vas a tener la misma política que tenías entonces a la que necesitas y requieres ahora? Por eso, cuando uno ve y observa los grandes cambios que se están produciendo en un país del continente, uno dice, bueno, este es un entregador, se entregó Estados Unidos o está haciendo lo posible. Ahora, está negociando con una habilidad extraordinaria López Obrador. ¿Por qué nosotros no podemos hacer lo mismo? Individualmente, no lo vamos a hacer nunca. Individualmente, si Argentina sale a proponer lo que está haciendo México ahora, olvídate. México está haciendo por dos razones, tiene un gran liderazgo político y tiene 3.000 kilómetros de frontera con Estados Unidos. Entonces, el NERJ Shoring, o sea, de estar al lado del que demanda del mercado, tiene una gran ventaja. Pero México en los próximos 40, 50 años va a ser desbordado por la inversión que va a venir de ese gran, digamos, esa gran confactoría que se ha convertido en China. Pero China se ha convertido primero, primero China la convirtieron en norteamericano en lugares donde le llamaban ellos la maquila, que tuvo México maquila, lo que nosotros llamamos el fazón en Sudamérica. O sea, armaban, llevaban materia prima y armaban. Pero los chinos muy hábiles, cosa que no hicieron unos de entonces, tal vez no pudieron hacerlo por la cercanía que había con Estados Unidos y su tecnología. Los chinos empezaron a hacer, ganar dinero, los explotaron primero, los lo pusieron de servidores y los chinos empezaron solos a hacer sus cositas, primero con la industria liviana, o sea, los grandes movimientos de la industria liviana, las pymes, China creció con las pymes y entonces después atrajo las grandes inversiones, porque un trabajador acá ganaba cinco o seis dólares, siete de la hora, en China le pagaban un dólar si acaso a las corporaciones, pero los chinos fueron vivos, los chinos fueron muy vivos, hicieron contratos donde la mitad eran el gobierno chino, el gobierno chino, no las empresas privadas, no los empresarios, no había empresarios, no hay empresarios en China, si hay empresarios, pero el gran empresario en China es el Estado, ese es el gran empresario, y no hay negocio que se haga con China que no sea con el Estado chino, o sea, el gobierno, el que gobierna maneja la economía, y los chinos empezaron a estudiar, o sea, mandaron chinos a todas partes del mundo para aprender, para ver, y en 50 años transformaron ese país de agricultores en una potencia que hoy maravilla al mundo, con un potencial económico y militar, por supuesto, entonces, eso que hizo China, eso que hizo Mao Zedong y todo ese gran equipo de trabajo, es una muestra de que la flexibilidad es la reina del éxito, es la reina de la transformación, ahora, bien, ya tenemos planteado el panorama de que hay un ejemplo en el mundo que es un ejemplo de una transformación impensada, pero ahora, ¿qué conclusiones sacamos nosotros de eso? ¿que nos queremos asociar con los chinos? ¿te rompen la cabeza estos? si nos asociamos con los chinos nosotros, como estamos tratando ahora de engañarlos o transarlos con los chinos, con los hindúes, con el bricto, te dejan si son las empresas de ellos las que hacen negocio, si son las empresas de ellos las que hacen negocio, te van a dejar, pero si son empresas tuyas, nacionales, ¿para qué te vas a andar complicado? ¿para tener una Ucrania dentro de 30 años acá en el continente? ¿para qué? no, ya está, eso es una experiencia ahora, que tenemos que sacar aprendizaje de ahí. Y ahora, la oportunidad no puede ser más pródiga, es increíble la oportunidad que tenemos ahora nosotros, sobre todo la oportunidad que tiene México, porque México, el problema de México es que va a ser desbordado, o sea, va a venir tanta inversión a México y tanta empresa que México se va a convertir en China. ¿Cómo? México se va a convertir en China en los próximos 30, 40 años y va a dominar el continente porque va a ser desbordado México y entonces los capitales internacionales imperiales, los capitales que están ahora en China posiblemente bajen al continente no por simpatía para ayudarnos a nosotros que se han enternecido los norteamericanos desde la noche de la mañana, para nada. Yo te voy a venir diciendo en los videos cómo es la mentalidad de este país, acá donde estamos ahora. Ellos pueden hacer buenos negocios con nosotros y nosotros podemos hacer buenísimo negocio con ellos como han hecho los chinos. Con chinos se pelean es como esos matrimonios, se pelean pero por conveniencia no se divorcian y no se van a divorciar nunca, no se van a agarrar de los pelos, no, porque se convienen, los dos se convienen y a eso les permite controlar a Rusia y controlar a la India y a todos los demás que están protestando o pidiendo su parte de la torta. Entonces, todas esas cosas nosotros debemos ir aprendiéndolas y esta es una manera, no es la ideal, la perfecta, pero es la posible que nosotros los de a pie disponemos. Por lo tanto, mi reemblendecimiento, mi vendepatriotismo, mi cipallismo tiene un fundamento. O sea, yo no puedo ser tan bruto de estar peleándome con Norteamérica si Norteamérica tiene un problema y no lo puede resolver. Sí, aunque te parezca mentira, es el primer problema, no, es el segundo problema que tiene Norteamérica. El primero fue cuando Pancho Villa fue el único que atacó al imperialismo, el único que tomó Columbus, Pancho Villa. Y el segundo ahora es la cantidad de miles caminando hacia la frontera de Estados Unidos. Ese es un problema que ya no nos pueden resolver. Es un problema de migración que la gente desesperada va a seguir viniendo cada vez más. Y esta gente, a pesar de que hay algunos deshebrados que quieren pararlos a patadas, a palos, a garrotazos, o con helicópteros certillados como el artillado, helicópteros certillados como habían tenido propuesta con el plan Mérida. pero afortunadamente vino la sensatez y dijeron no, ¿cómo vamos a matar a la gente que por hambre están marcando? Nos van a incendiar todas las corporaciones y la línea de uso que tenemos en toda Latinoamérica. Y López Obrador que es un maestro de la política y de la estrategia pues ha tenido que moler muchos inconvenientes pero el hombre le ha vendido la idea de que con nosotros o sea con el hambre es mejor negociar y si una vez lo hicieron con China y le fue bien porque estos con China crecieron no te creas que perdieron la carne China les produjo enormes fortunas a sus corporaciones desarrollos tecnológicos que ahora China prácticamente los ha superado en muchos campos sobre todo en las comunicaciones entonces todas esas cosas para nosotros tienen que ser enseñanza no puede ser que estemos pensando en agarrar la escopeta para ir a hacer prevalecer nuestras verdades para nada sería un error entonces para nosotros ese problema que tiene esa gente ahora que no saben cómo pueden reaccionar porque no pueden recibir dos o tres millones de personas acá en Estados Unidos aunque los necesiten para trabajar en el campo y todo eso si no lo pueden recibir de golpe sería un desmadre un desbarajuste para este país pero ellos si pueden hacer con lo que le cuesta uno o dos submarinos o dos o tres aviones esos que ultramodernos o un satélite no resolver recontra hacer un jardín un edén del continente y pareciera que ya están entendiendo el tema y nosotros debemos ser astutos inteligentes y honestos porque para nosotros negociar con Estados Unidos nos va a ir bien por supuesto como te dije allá antes te dije si negociamos una cosa es negociar otra cosa es venir a poner a bajarse los pantalones aquí porque eso han venido muchos políticos últimamente vienen están llegando todos los días y eso no funciona porque no le resuelve el problema a los americanos y no le resuelve el problema a nosotros nosotros tenemos que luchar por integrar el continente entre el capital el mercado y el trabajo y ellos tienen la ciencia la tecnología el mercado la plata la seguridad y nosotros tenemos la mano de obra y 400 millones de boca que también se pueden convertir o se van a convertir por naturaleza en clientes en consumidores en consumidores o sea vamos a crear no solamente el mercado de 350 o 400 millones que es Estados Unidos y Canadá sino vamos a agregarle nuestro propio mercado porque nosotros porque nosotros al adquirir poder adquisitivo y mejorar las condiciones de vida vamos a empezar a consumir a lo loco que no nos disgusta eso entonces fíjate cómo se pueden plantear las cosas bien ahora qué se requieren porque ahí ya ya la la vemos prácticamente bastante clara lo que puede pasar olvidate esa tontería de que hay un hay un grupo de serán 30 40 50 personas que todavía sueñan con la revolución social con poner a los norteamericanos de rodillas con que Norteamérica se va a caer con que en fin todas esas especulaciones que viven de eso o sea trabajan de crear pánico de crear insurutido en la gente pero eso no tiene posibilidades nunca sobre la realidad la gente en Latinoamérica necesita trabajar no quiere vivir gratis tiene que trabajar un trabajo digno educar a sus hijos tener una vivienda tener dignamente poder luchar trabajar tener problemas cubiertos problemas de salud de la educación las comunicaciones en fin todas esas cosas normales que ya van siendo normales en el mundo entonces ahora faltaría una etapa final que es el liderazgo que nosotros no tenemos aunque te parezca mentira ese es un problema que tenemos nosotros en Latinoamérica nos falta liderazgo que se lleven todo el mundo por delante que digan que van a romper todos los videos no liderazgo con inteligencia eso es lo que nos hace falta y eso sería o será posiblemente la mayor deficiencia de que nosotros carecemos la falta de líderes no que se que traigan ideas de revoltosos sino ideas creativas que aprovechen que aprovechen estas fisuras de la de la adversidad del poderoso para acercarle ideas venderle la seguridad y gerenciarle a ellos grandes negocios también no es que van a perder que nos van a venir a prestar plata para nada porque ellos saben que nos dan plata no nos van a dar plata al pueblo se la dan a los líderes y los que hay ahora pues hacen desaparecer todo imagínense si los 50 millones 50 mil millones de dólares que le deslizaron la macri lo hubieran invertido en la argentina realmente con inteligencia y hubieran hecho asociaciones realmente con gente capaz digna y con buenos negocios hoy sería ya la argentina un país en marcha pero se lo dieron a un tipo a una una banda de delincuentes peor todavía o sea no crearon a la argentina una seguridad para la inversión norteamericana el contrario más odio contra la norteamérica porque le dieron a macri el dinero no se lo dieron al pueblo no lo invirtieron en un país lo mismo está pasando todavía con México además que López Obrador es un maestro le pidió 5 mil millones de dólares para resolver el problema de Centroamérica no se los han dado le habían dado 5 mil millones de dólares para el plan Mérida para helicóptero de Sartillado le mandaron helicóptero pero para resolver el problema porque la mentalidad de acá también es jodida no te creas que todo el mundo entiende lo que estamos hablando hay tipos acá que quieren quemarnos a nosotros que somos todos narcotraficantes somos comunistas los comunistas los comunistas son más imperialistas que ellos ahora pero bueno yo te planteo todo esto porque esto se va a dar y acá el gran capitán de todo es México te guste o no te guste y me diga que yo estoy caliente con México y que yo no veo más que México y que ya perdí el patriotismo no acá no se trata de patriotismo acá se trata de ver lo que es posible hacer cómo hacerlo y obtener las mejores ventajas posibles ese es el secreto esa es la viveza esa es la inteligencia no rebeldes como tontos ahí golpeándose y la vida o la muerte para nada mirá lo que está pasando en Argentina ustedes creen que va a haber posibilidad de un arreglo futuro ahora se va a unir el peronismo estuvieron todos en el gobierno no hicieron nada ahora se van a buscar unirse para resolver el problema tuvieron el gobierno en la Argentina 20 30 años y mirá lo que hicieron se entregaron a Macri ahora a Milet cómo podés esperar de esa gente algo no seamos ingenuos muchachos o sea respetuosamente ¿no? y bueno ya para terminar mirá mi experiencia de vida ha sido muy amarga o sea he sembrado muchos viejos he echado muy poco yo he visto caer cientos de compañeros quedarse en el camino luchando desnudadamente por un ideal contra las fuerzas naturales de la realidad la realidad de la potencia económica que son los dueños del mundo y que a ellos no se les puede vencer por más que hagan las tres que hagan son un imperio no pierdan la dimensión de la realidad entonces ahora ellos tienen un problema que no lo pueden resolver no lo saben resolver o no lo quieren resolver nosotros podemos salir al quite es una muy buena oportunidad no vamos a seguir en la lucha estúpida que hemos venido haciendo durante 70 años la gente que está todavía en pie de guerra es inconsciente o sea no vas a vencer hermano entonces apliegate a eso y aprovecha la oportunidad y transforma Mao Zedong era más cabeza dura que cualquiera de ustedes y terminó llevando a su país con una maniobra política estratégica hacer una potencia en el mundo si eso no te sirve entonces no te sirve nada en la vida mucho menos tus ideas que son anacrónicas ya quedaron perimidas por el tiempo y los intereses yo te ofrezco no te ofrezco resolverte nada sino te ofrezco una idea modesta idea de uno que ha luchado de verdad en el camino en el terreno en la trinchera y que mirá ha terminado en la soledad ha terminado en la pobreza ha terminado en pensar que no valió la pena tanto sacrificio y haber puesto tanto en juego por eso te propongo que nos entendamos que me propongas tus ideas y las conversamos a lo mejor te sirven mis experiencias y mañana si te parece si quieres seguir aprendiendo o escuchando o como quieras llamarle yo no me considero maestro pero me dicen que están aprendiendo mucho vamos a seguir conversando buscándole la salida esta es una oportunidad y México es la futura China te guste o no te guste y no sé si estando consocios de China les debe haber ido mal hoy o sea que el futuro no está en la providencia el futuro está en nuestras manos dependerá de la capacidad que tengamos para detenerlo o que se nos pase como pasan los trenes y no paran hay nada del mundo